¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Ó governance y binding! ¡SUSCRÍBETE! ¿Qué linda está la mañana En la semana en que vengo a saludarte Todos con gusto y suerte a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo la luz de la emoción Levantaje de mañana, mira que ya amaneció Yo quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los dos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Venirte a saludar con la música del cielo En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Bueno, pues vamos a invitar a bailar a toda la gente presente A todos los invitados, a todos los amigos, a todos los clientes Vamos a invitar a bailar esta noche Iniciamos, arrancamos hoy a la patina al estilo de sonido chamaco Vamos a invitar a bailar esta noche Vamos a invitar a bailar esta noche Vamos a invitar a bailar esta noche ¿Cómo ya? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a empezar a disfrutar música sabrosa López y Caballeros! Vamos a invitarnos a bailar ahora a la gente que está diciendo Salucita de la Buena, sí señor. ¡Se llama Satitudla! Salucita de la Buena, sí señor. Salucita de la Buena, sí señor. Salucita de la Buena, sí señor. Me dijo no llores, no es grave tu pena, yo sé que la hija te vendrá a buscar. Le puse mi mano, leyó mi futuro, le dijo ya vuelve, no vive sin ti. Deja esa tristeza y verte seguro, lo he visto en tu mano, serás muy feliz. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Salucita de la Buena, sí señor. ¡Vámonos! 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 Salucita de la Buena, sí señor. ¡Vámonos! 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 Salucita de la Buena, sí señor. ¡Vámonos! Hola, soy la banda de San José, compadre, chingados que no. Mi compadre es bueno para los festejados, para los aijados, para la presentación y también para los bautizos. ¿Cómo son los nombres? A ver, no están activados aquí los micrófonos, viejo. A ver, no, como no. A ver, los micrófonos, chiqui. Dos, dos, a ver, píqueles para allá, viejo. Dos, dos, dos. A ver, a ver, a ver, dos, dos, dos. A ver, 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 a ver. Y esto le va a dar a San José, compadre, mis que es compadre, ni el seis. Y esto va a sonar los 10, pariente. ¡Vámonos! ¡Vierro! ¡Se vea, bonito, bonito! ¡Vámonos! 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 A ver, echarle dos huevos para el teño. ¿Cómo piensa otra vez? Pégale pacísimo, hijo. A ver, echarle dos huevos para el teño. 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 A ver, ¿van a bailar o no? A ver, echarle dos huevos para el teño. 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 A ver, echarle dos huevos para el teño.